Necesito esos 35.000 como el aire. Si no los tengo para mañana, no volveré a ver a mi hija Alba en mucho tiempo. ¡Que nadie se mueva! ¡Y tú! ¡Aparta! ¡Todo el mundo quieto! La cosa ha empezado hace poco más de media hora. Con lo visto, un fulano ha salido de la sucursal, se ha liado a tines con un compañero y ha vuelto a encerrarse ahí dentro. Soy una de las rehenes. Yo hablaré en nombre de los atracadores. Es clave que sea puntual. Punte palabra por palabra. Cuatro en punto. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Hazme una transcripción completa. Son dos. Una, ojo blanco. Miladens, ¿no? Así es como llamáis a los billetes de 500. Es una tía rara tú, ¿eh? No he tenido que ser un atraco con rehenes, ¡hostia! Solo quiero 70 miseros Bin Ladens de un botín de 400.000 pavos. ¿Tú qué cojones eres? ¡Que se vaya ya! ¡Es tu turno! El festival este es lucida y color. ¡Nomio! El festival este es lucida y aleja. El festival el festival laosta va a motivar. ¡Eodge! Gracias.